¿Qué tal gente? Soy Nacho Alpela, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a una nueva reacción. Vamos a ver qué onda esto, Molotov y Woz juntos haciendo Money in the Bank. ¿Pero qué es esto, loco? Qué lindo, qué necesario esta tremenda banda, loco, que realmente fusiona muchísimos estilos y creo que me parece una banda súper versátil sobre todo, ¿no? Y que creo que va a quedar tan bien, loco, con Woz esto, porque Woz es prácticamente lo mismo, ¿no? Una persona que puede meterse en cualquier estilo y brillar y esto va a estar muy power seguramente. Así que vamos a ver qué onda, estoy como muy manija por esto, loco. No sé si Iblay estuvo en la producción porque realmente no lo investigué, es la verdad. Pero bueno, después lo veremos por ahí, si está. Y bueno, antes de la reacción, los quiero invitar a todos, hoy a las 19 horas hay un nuevo drum cover de Proc Bandío, un temazo que realmente quedó hermoso. Estoy como muy feliz de lo que suena y el power, lo que pude aportar en el tema me gustó mucho. Así que los invito a todos, hoy a las 19 horas por YouTube y después nos vamos a Twitch. Vamos a estar haciendo un poco de todo en Twitch. Estoy tratando de hacer un contenido un poco más amplio, haciendo entrevistas, documentales, todo por supuesto que tenga que ver con la música. Estoy reaccionando a todos los estilos que tengan ganas. Por supuesto que me encantaría conocer las bandas de rock del país donde estén ustedes. Así que caigan en Twitch que vamos a ir escuchando lo que sea ahí. Así que bueno, vamos a ver qué onda esto. Molotov y voz Money in the Bank. ¡Qué manija, loco! ¡Ese hi-hat! ¡Oh, qué buen arreglo! ¡El peso de una bata real, loco! ¡Escuchen eso! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué buen batero, loco! ¡Y encima que cante! ¡Qué tal! ¡Cómo suena, loco! ¡Oh! ¡El backbeat me encanta! ¡Oh! 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 La alegría de las cosas que nunca tuvieron dueños Los adias de los muchos que siguen poniendo el cuerpo Para pintar el futuro que le pasticina el negro ¡Oh! ¡Qué bomba! A ver, qué bomba, loco Me encanta, me encanta Me parece un crossover hermoso Un fit brutal, loco Me ceba mucho el video también, ¿no? Monotop tiene como esta data de hacer videos también Que están buenísimos Y me gustó muchísimo el hecho de que la bata está muy natural Y el bombo, pero realmente la nota del bombo es brutal Es brutal, es muy natural Capaz que hubiese un poquito más de volumen en el tambor Me quedó medio desdibujado Que hay tanto grave Porque el bajo tiene distor Hay una viola con distor Y hay otra viola haciendo ahí como un arpegio Que está buenísimo Porque realmente lo siento como con la bata Un hilo conductor que van ahí, ¿no? Generando este clima de tensión Y bastante rapper, ¿no? Un rap rock Muy new metal, ¿no? Me encanta Me parece que Woz queda muy bien Su discurso y su manera de armar las letras Como que calza como un guante con monotop Porque realmente hay una crítica social hermosa Con palabras muy justas Y el flow de Woz es brutal Y me encanta el hecho de que se le nota mucho Que ella curtió mucho estar con su banda Entonces realmente rockea cuando tiene que rockear Y eso es brutal Eso es brutal Y no todos los artistas lo pueden hacer Y eso es brutal Así que sigamos Qué loco, ¿no? O sea, ahora que lo pienso Me vino como un viento ahí en la mente Qué loco que sea una persona Que te pueda hacer emocionar hasta las lágrimas Y en este caso te puede llenar Pero toda la piel de gallina Y querer, ¿no? Pegarte la cabeza contra la pared Y rompertela Qué loco, ¿no? Qué pedazo de artista Woz, loco Sigamos El arreglo con el hi-ha de brutal Dinámica, gente Dame ese bindi No hay nada Como un lindo tambor Los teclados, todo Hay tanto, loco El instrumental está brutal Sí, le suben la atención con un crash Hermoso Estaría buenísimo que lo doblen ahora Pat, pat, pat Estaría brutal Me encanta que mantiene el guapo en negra ahí Como para que realmente patee Y camine mucho Qué buen audio de radio, loco Loco, la producción es brutal Me encanta Me encanta Me encanta como suena Porque realmente creo que captaron muy bien El power y la crudeza de Molotov Pero al mismo tiempo una producción bastante Como bastante trabajada Y eso me encanta Porque es complicado encontrar ese balance Que esté todo cuantizado y arreglado Y a la vez un poco de crudeza Y de rock y de banda Creo que lograron un balance muy bueno Vos la rompe, loco Vos la rompe Y en fit con Molotov Me parece una bomba atómica, loco Hermoso Hermoso No tengo mucho más que decir Qué lindo, loco Cuando se juntan Estas dos bestias Así que nada Si les gustó denle like Comenten lo que tengan ganas Nos vemos hoy a las 19 horas Para un nuevo DreamCover Por supuesto que me pueden ir a seguir Se pueden venir a suscribir a este canal Que hay mucha gente que ve los videos Que no está suscripta Para ustedes un click Para mí es un montonazo Para seguir creciendo Muchísimas gracias por el apoyo Y nos vemos la próxima Gracias por ver el video